Este es un tiempo especial Un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo Sobre toda esta nación Pero también sobre todo el continente Y yo quiero que en este canto Tú le digas al Señor ¡Avívame! ¡Avívame! Se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Me rútale, que ahorita eres, caes de oro, madre cristal. Por eso está, yo te voy a caminar, caes de oro, madre cristal. Por eso está, yo te voy a caminar, caes de oro, madre cristal. No puedes ser triste un corazón que alaba frito, no puedes ser triste un corazón que alaba frito. Ya está lista, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la pieza está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será que en cada tierra de su gloria se cumplirá. ¡Gracias! 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 Cuando el mundo Dios resolvió crear No había nada para el poder o ganar Pero Dios habló y todo se formó Cada día una cosa inventó Dios habló y vio que todo era bueno Pues con su palabra Avivame, avivame, con tu espíritu Avivame, avivame, con tu poder Avivame, 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 con tu espíritu Avivame, 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 con tu poder Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las almas, o si será. ¿Qué pasó? Ellos pecado. Y cuando había pecado, cuando hay pecado en su corazón, ya no hay acceso a hablar con el Señor. Y como cuando Adán lleva pecado, ya no había acceso para hablar con el Señor. Entonces acá, esto negro acá, esto es el pecado. El pecado en su corazón, cuando tenemos pecado en su corazón, no podemos hablar con el Señor. Entonces Jesús vino y murió en la cruz con sus pecados, para hacer salvación gratis. Porque Él pagó el precio en la cruz. Porque su sangre nos limpia de todo pecado. Aleluya. Y esta es la sangre de Cristo. Antes, en los viejos tiempos, cuando Jesús no había venido, ellos sacrificaban un corteo. Y esa sangre no limpiaba, sino solo cubría los pecados por un poco de tiempo. Y después tenía que hacerlo bastantes veces. Entonces el Señor vino y murió en la cruz, para ganar esa salvación gratis. Para que nuestros pecados sean limpios. Aleluya. Y una vez que esa sangre nos limpia de todo pecado, nuestro corazón está limpio. Amén. Está blanco, sin pecado. Porque su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces ahí nosotros tenemos ahora acceso al cielo para hablar con el Señor. Aleluya, Cristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad.